Que se acabe todo aquel intención de golpe legislativo, de iniciativas fast-track, que también se acabe el que el Congreso sea una oficina de trámite del Poder Ejecutivo. Aquí no se va a estar observando qué intereses políticos hay para cuidar o no cuidar las espaldas de quienes estén administrando estos recursos. ¿Qué es lo que se está impulsando el rescate al campo? Una primera medida será apostarle a que haya un presupuesto de carácter social, de carácter humanista. Que haya una claridad en las distintas bolsas que se aprueban, en las distintas dependencias. En los matrimonios igualitarios es un derecho que no hay que negarlo. No estoy de acuerdo con la penalización de mujeres que por distintas circunstancias abortan. No hay que verlo desde una óptica moral, sino social. Nuestros ciudadanos piden bienestar social y paz social. Y en ese contexto creo que cabe analizar todo este tipo de propuestas. Debe desaparecer el fondo de ahorros. Hay que desaparecer también los gastos de servicios médicos privados. Nosotros tenemos el compromiso de empujar una disminución del salario del diputado. Y que... ¡Suscríbete al canal! Gracias.